En breve, cuáles son las causas por las cuales una materna colapsa. Pues obviamente son bastantes, vamos a enfocarnos en unas pocas de las cuales no vamos a hablar en el resto del Congreso. Entonces, cuando la materna se colapsa, pues tenemos un problema. Y las causas más frecuentes son el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad cardiovascular cuando tienen infarto agudo del miocardio, cuando tienen falla estructural, las emergencias hipertensivas, hemorragia, sepsis, falla hepática, cetoacidosis diabética, microangiopatía trombótica y PRESS. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones especiales que hay que tener? Cuando la paciente entra en arresto, idealmente, si es un hospital que se especializa en mujeres, debería tener un experto en reanimación cardiopulmonar para maternas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero no todos los hospitales tienen ese lujo. Entonces, al menos su hospital debería tener una persona experta en ese tipo de reanimación cardiovascular para maternas. Y si no, el ginecólogo que está de turno debería estar disponible para dar supervisión a ese código azul. Es imposible en muchos ámbitos hacerlo, pero idealmente esa persona debería entrenar a las enfermeras o a los residentes que asisten al código materno. Lo más importante en la mujer es inicialmente darle oxígeno, porque se satura muy fácil, no tienen reserva pulmonar debido a la compresión del diafragma. Entonces, no vamos a bregar, a entubar a esa paciente, porque la vida aérea tiene unas dificultades mayores en la embarazada. Lo que hay que hacer es ponerla en una máscara, pero eso puse esta máscara con bolsa, eso es lo que uno debe hacer. Levantar un poco la quijada, retraerla y empezar a ventilarla. Eso es lo más importante. Esa es la diferencia con respecto a los otros adultos o a los otros niños. En ellos no nos enfocamos en eso de primera. Entonces, uno activa el sistema de alerta e inmediatamente procede a darle oxígeno para que no se satura. La otra parte que es diferente y es muy importante es que hay una compresión de la unión aborto-caba por el útero. Entonces, hay que desplazarlo hacia el lado izquierdo para que haya una buena perfusión cuando se haga esas contracciones. Realmente perfunda tanto al feto como a la mamá. Entonces, esta es la maniobra que se hace y hay dos estilos. Bien sea que esta persona lo empuja del lado derecho hacia el lado izquierdo, o con las dos manos otra persona la puede retraer desde el lado izquierdo. Entonces, otra cosa que es un poco diferente es que inicialmente en el código materno todo se hace en simultáneo. No se hace paso a paso como en la CLS convencional, sino uno alerta al sistema y inmediatamente procede a darle ventilación y al mismo tiempo uno empieza a hacer el plan de desembarazo en caso de que haya una urgencia. Entonces, el resto sí sigue igualito, pero entonces en esos 15 minutos o 10 minutos debe hacerse una decisión inmediata en caso de que haya un desembarazo emergente. Las compresiones son exactamente iguales, pero la oxigenación hay que hacer seguro que haya una elevación del tórax. Ok, si hay una muerte inminente, hay que prepararse para hacer una cesárea emergente. Entonces, las causas más frecuente de arresto cardíaco son problemas anestéticos, sangrado, problemas cardiovasculares, enfermedades como exceso de magnesio cuando lo estamos tratando por preeclampsia, fiebre y todos los problemas electrolíricos incluyendo la sectoacidosis y las crisis hipertensivas. Entonces, esto lo vamos a pasar un poco rápido, pero recordando los estadios del shock son 1, 2, 3 y de acuerdo a la cantidad de pérdida, pues estamos en estados que son potencialmente reversibles. Cuando llegamos al estadio 4, ya esa paciente no es reversible y estamos al punto de hacer el colapso, al punto de entrar en arresto cardíaco. Entonces, en este momento cuando estamos en estadio 4, ya tenemos al menos 2 litros por fuera. Entonces, recuerden, cuando están en estadio 1, 2 y 3, dale un litro de líquidos al menos para tratar de reanimar a esa paciente. ¿Cómo se manifesta? Pues son síntomas clínicos, hay confusión, hay oliguria, hay diaforesis, palidez. Lo que les recomendamos es que tengan un sistema de alerta en el hospital, en las guardias de partos, porque si no hay un sistema de alerta, al momento que ustedes reconozcan el shock está demasiado tarde. Hoy en día la mayoría de los hospitales cuentan con sistemas de récords electrónicos que pueden activar eso y se pueden mandar a un viper. Inclusive acá en Colombia muchos de los hospitales tienen los sistemas de monitoreo. Entonces, mantener ese sistema activo para que alguien lo esté revisando constantemente y cuando haya alertas, atenderlas antes de que la paciente se deteriore. La hemorragia postparto es probablemente la causa de mortalidad más grande de los arrestos maternos. Y es 3 a 10% de la mortalidad de las maternas. Cuando es temprana, es menos de 24 horas y hay cerca de una pérdida de un litro. Entonces, esto es en parte importante, darles un litro de reanimación al menos. Y cuando es tardío, es cuando es más de 24 horas hasta las 12 semanas. ¿Qué es lo que salva a estos pacientes? Que uno lo detecte tempranamente, que haya una disponibilidad de recursos adecuada y que haya una identificación de las posibles causas por qué ocurre. Entonces, no se les olvide las cuatro test. El tono, trauma, tejidos, trombángina. Entonces, tratar de revertir la coagulopatía, tratar de parar el sangrado y tratar de mejorar la autonomía del útero. Entonces, los factores de riesgo los conocemos, que sea una paciente multigestante, que sea una paciente que tiene un objeto grande, que haya laceración durante el proceso de parto. Entonces, lo que sugiere el ACOC es que tengamos esta templeta para cuando la paciente llegue inicialmente a urgencias, pues lo vayamos llenando y vayamos teniendo como una idea de que si es una paciente que probablemente puede sangrar. Y si tiene esa posibilidad, que nos preparemos para eso. Entonces, hay que prepararle sangre, hay que hacer la reserva de sangre. Y si pensamos que es una persona que tiene muy alto riesgo, pues tener la sangre lista, que sea cruzada y match, para que no tengamos que darle sangre o negativo. Entonces, hay protocolos que ya están establecidos. Este es el protocolo nuestro, que se sigue con los del ACOC. Entonces, cuando empiezan a sangrar, pues tenga un acceso venoso bueno para poderle darles líquido o sangre. Entonces, inicialmente líquidos, pero no excedan en líquidos, porque si le das mucho líquido, la paciente está perdiendo sangre activamente y va a entrar en coagulopatía porque no tiene factores de coagulación. Entonces, en ese caso, las mujeres, a diferencia de todos los otros adultos que están con hemorragia post-pasto, necesitan darles plaquetas, darles todos los factores de coagulación. Es diferente a los pacientes que son adultos que están con sepsis. Entonces, hay que darles medicamentos para incrementar la tonicidad del tono uterino. Entonces, la oxitocina, la metilogobinovina, tener cuidado que si tiene el fenómeno de reino o si tiene hipertensión o si tiene accidente cerebrovascular agudo, pues no le podemos dar metilogobinovina. El carbotroz, si está con asma, pues va a tener que darle esteroides antes de darle carbotroz porque se puede desencadenar una reacción asmática. Y el misoprostol, que la ventaja es que lo podemos dar oral o intravaginal, usualmente oral. Cuando ya estamos en el estadio 2, pues tenemos que darle un poco más de líquidos y en este caso, trate de conseguir una vina más grande porque si tiene que darle sangre, es muy diferente si le damos por un yelco de 18 gauge que si le damos por uno de 16. Nos vamos a demorar 5 minutos dándole un litro versus 2 minutos dándole un litro. Entonces, esa es la parte más importante. En el estadio 3, pues obviamente hay que darle sangrecita y hay que continuar con las mismas uterotónicos. Importante el ácido tranexámico porque es muy barato y nos disminuye el sangrado. Esto es una forma rápida de cuantificar cuánto nos ha sangrado la paciente. Entonces, esta es la que nos llaman cuando llaman para el código rojo, ¿verdad? Pero no se les olvide ir contando cuándo va perdiendo para tener un cálculo. Entonces, su protocolo, téngalo estándar. Que todo el mundo sepa dónde está el carro, que todo el mundo sepa dónde están las cosas, cuando se active el código rojo, que le llegue el carrito al lado y ustedes no tengan que empezar a buscar esto en salas de cirugía o en alguna otra parte. Téngalo todo en un solo sitio para que el momento que lo tenga que usar sea cuestión de segundos o minutos. Entonces, aquí está el YEDA, está el BACRI, están los mecanismos de hacer el taponamiento del útero. Entonces, los objetivos es revertir la coagulopatía y darle volumen. Entonces, el ácido tranexámico es muy importante. Uno, pues, es una cosa barata, no es costosa y puede salvar 30% de las pacientes que entran en hemorragia posparto. Entonces, cuando tú pones todas las mortalidades posparto, cuando le das ácido tranexámico, pues haces una disminución de 1%, 1.9% de la mortalidad, que es algo significativo. A largo plazo, no revierte mayor sobre todas, pero cuando cuentas solamente para hemorragia posparto, está salvando 30% de esas mujeres que sangraron solo con una dosis de ácido tranexámico. Entonces, no se les olvide esa parte. Ok. Entonces, para el manejo del sangrado, cuando estamos con uterotinía, pues podemos taponar. Y hay muchas formas de hacerlo, con el balón de BACRI, con el RAUCH, inclusive con condones inflados y un folio. Este es el sistema de YEDA, que absorbe el sangrado y al mismo tiempo hace coagulación. Entonces, cuando está haciendo la absorción acá temporal, nos forma un mecanismo de taponamiento, pero también es procoagulante. Entonces, nos para el sangrado rápidamente. Y, pues, hay que resolver las otras causas. Si tiene trauma del canal vaginal, pues hay que repararlo. Si tiene coagulopatía, hay que tratarla. Entonces, hay que darle transfusiones tempranamente, especialmente si el fibrinógeno está a menos de 200, hay que tratar de mantenerlo arriba de 300, que eso es diferente para la coagulación intraúscula diseminada de los otros adultos. Si a los pacientes les estamos dando sangre, va a quelarse el calcio, ¿no? Entonces, tenemos que darles calcio porque el calcio es un procoagulante. Entonces, con el citrato que está en la sangre, en los róbulos rojos, que están preparados para suspenderlos, entonces hay que darles calcio. ¿Cuánto gluconato de calcio? 5 miligramos endovenoso. 1 a 2 miligramos, perdón, endovenoso. No se puede dar el cloruro de calcio porque es muy tóxico, muy abrasivo para las venas y podría dañar las venas cuando le estamos infundiendo. En los casos más extremos, llamamos radiología intervencionista, que nos coloca un sistema de estos como el REBOA, que nos da 30 minutos donde no vamos a tener flujo por debajo de las renales, ¿sí? Pero eso lo que hace es que podemos tener una histerectomía urgente y no vamos a tener sangrado y nos da 30 minutos protegiendo las extremidades inferiores. Si lo colocamos por encima del diafragma, pues nos va a dar 20 minutos, pero aquí nos puede dar por debajo de las infrarrenales 30 a 40 minutos para hacer esa histerectomía, salvar a esa paciente sin prender más sangre. Entonces, cuando hagan acceso, si necesitan acceso grande, no utilicen un YELCO, utilicen un cátter de diálisis porque tiene los huecos grandes o uno de los de los one-gans que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, el estudio REFIL dice, limitemos la cantidad de líquidos intravenosos, démosle sangre. Este es un caso exclusivo únicamente para las maternas. Y cuando le estamos dando la sangre, pues tenemos que darse la calientica porque si se la damos fría, va a entrar la paciente en un shock peor por la hipotermia y pues va a tener más coagulopatía por la hipotermia. Entonces, cuando activan el sistema del código rojo de la transfusión masiva, acuérdense que vamos a repletar uno, uno, uno. Uno de sangre, uno de plasma, uno de fibrinógeno para que la paciente pueda revertir la coagulopatía y si es posible mantenerla caliente con algunos de estos sistemas de calefacción como el Verhager. Cuando hay pacientes que no van a recibir sangre o tienen alguna contraindicación o el sangrado es demasiado y no les podemos dar volumen porque tienen una falla cardíaca, podemos darles Riastab, que es fibrinógeno, o les podemos dar Novosemil, que es el factor 7, Humate, que son tres diferentes factores, o el K-Centra, que son cuatro. Entonces, eso es una cantidad pequeña de líquido, pero es más o menos el equivalente a cuatro unidades de FFP, un K-Centra. Entonces, es mucho más efectivo y rápido que darle cuatro unidades de FFP. Bueno, vamos a hablar del exceso de líquidos cuando la estamos transfundiendo. Entonces, las pacientes pueden acumular líquido y les da esto que se llama Trali o Taco. Trali es más o menos una reacción semialérgica a la transfusión, pero no es una alergia y se manifiesta con edema pulmonar. Y el tratamiento es darles oxígeno, mantenerlas respirando, bien sea intubada, con un CIPAP o con oxígeno, normal, y darle tiempo a que esa reacción temporaria, que es alérgica, se desaparezca. Y para manejar el edema pulmonar, pues, furosemida fácil. Y el Taco, pues, es volume overload, es exceso de líquido. Entonces, solamente necesitan diuréticos y en menos de 24 horas ya están recuperadas. Los puntos claves, resucítelas siempre. Bueno, la otra causa por la cual se colapsan las maternas es sepsis. Y esto sí es muy importante y es parte del ginecólogo. Usualmente queríamos decir que eso sería parte del internista o del intensivista o del emergenciólogo. En este caso, usted sí hace la diferencia, porque por cada hora que usted demore los antibióticos, la mortalidad se aumenta 10%. Entonces, ustedes tienen que identificar la sepsis ayer y empezarle los antibióticos inmediatamente si quieren que la sobrevida de esa paciente esté adecuada. Entonces, las causas más frecuentes en materna son abortos sépticos, coreamnionitis, telonefritis y neumonía. Lo cual lo hace fácil porque es el mismo juego de antibióticos. Es cubrirle anaerobios, es cubrirle gran negativos y un poquito gran positivos. Entonces, está fácil. Una sin más algo. Entonces, es relativamente fácil para todas. Ustedes las están cubriendo básicamente todas. Y pues las postnatales, aquí las tenemos todas. Y el cubrimiento antibiótico es muy similar. Hay una campaña de la Sociedad de Cuidado Crítico de Estados Unidos que es sobrevivir sepsis. Y esto también se ha expandido hacia las maternas. Y la ventaja es que es exactamente igual. Es darle antibióticos en la primera hora y cuánto líquido se le va a dar a una séptica. Entonces, son 30 mililitros, bien sea de solución salina o de lactato de Ringer, por kilo. Ese es el bolo inicial. Eso es lo único que tiene que acordarse. Es 30 mililitros por kilo. Entonces, esto está fácil. Y luego, la idea es dárselo en bolo inmediatamente. No se lo empiece en 150 mililitros por hora porque no va a expandir el corazón, no va a expandir el volumen intravascular. Tiene que dárselo en bolo. Hay formas de utilizar los sistemas de récords para que le avise una detección temprana de sepsis. Esto ha demostrado disminuir la mortalidad en 30%, pero pues si no hay acceso en el hospital para esos sistemas, pues no lo vamos a usar. Entonces, acuérdense, si no le mejoró con los líquidos y sigue hipotensa, entonces empiece vasopresores temprano porque eso también disminuye la mortalidad. Y el vasopresor de elección, eso no fácil, norepinefrina. No hay que pensar mucho. Como alternativa, la vasopresina. Pero no se les olvide, norepinefrina. ¿A cuánto le empiezan? A cinco. De ahí para allá que el intensivista otro le ayude. Pero empiece eso en salas de cirugía. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el anestesiólogo, su medicina de elección para la hipotensión va a ser la fenilefrina. Y la fenilefrina puede producir vaticardia paradójica. Y cuando usted produce esa vaticardia paradójica, también está disminuyendo la contractilidad del corazón. Entonces, usted está disminuyendo la actividad de ese corazón para poder perfundir el cuerpo y el niño. Entonces, no utilice en ese caso fenilefrina. Si es séptica, delenorepinefrina y líquidos sin problema. Entonces, otras enfermedades que hacen que la mujer colapse y entre en arresto son las enfermedades hepáticas. Y esto es un poco confuso porque ya se nos olvidó porque lo vimos hace 40 años en la universidad. Sí, pero es relativamente fácil. Es el hígado graso de la mujer. Tiene una mortalidad significativa entre 10 y 18% cuando la desarrollan. La ventaja es que es rara. Y la razón por la cual ocurre puede ser porque hay una mutación congénita y hay un problema en la mitocondria, no oxida adecuadamente. ¿Cómo la identifica? Es porque las pruebas de función hepática están elevadas, pero usualmente están menos de mil. Y pues lleva falla multiorgánica rápidamente. Las hepatitis virales, por el contrario, sí suben las pruebas de función hepática también, pero las suben más de mil. Entonces, usted tiene que diferenciar entre las dos. Utilice el AST y ALT para saber cuál es. Importante saber de las hepatitis, de las enfermedades virales hepáticas, que si usted identifica que tiene vesículas o algún síntoma de herpes, trátela porque es la única que puede tratar durante el embarazo. ¿Sí? Pero si tiene hepatitis C que tiene tratamiento también, no se lo puede dar durante el embarazo. Entonces, si usted identifica esto, hágalo, porque eso disminuye la mortalidad significativamente en ese paciente. Entonces, ahora vamos a hablar de los daños por microangiopatía trombótica. Entonces, esos son los que le hacen o no como más confusión, porque los síntomas son los mismos, ¿no? Hay hemólisis, hay trombocitopenia, hay falla renal aguda, hay coma, convulsiones y fiebre. Entonces, uno tiene que diferenciar si es infecciosa, es mediada por anticuerpos, o es independiente porque tiene deficiencia de los factores. Entonces, vamos a ver cómo se diferencia esto. No necesito preguntarle a Google. Es fácil, 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 fácil. Usted se puede presentar sobreimpuesta con preeclampsia y esa es como la parte difícil de diferenciar. Ese problema es que va a ser HELC o el problema es que tiene TTP o el problema es que tiene ITP. Entonces, es relativamente fácil si usted sigue estas reglas. Si las transaminazas están en el cielo y está hipertensia, pues es preeclampsia. No se deje confundir que tiene lipos o neurolepsis maligna o coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque estas tienen otras manifestaciones en la piel o porque le acabaron de dar el antimiótico que le dio neurolepsis maligna, el anestético, o porque la paciente ya está aséptica. Entonces, usted ya sabe que el problema en ese caso es ese. Entonces, las tres que tenemos son el TTP, la microangiopatía trombótica por complementos, o el CMHUS, y el que le da por la icola interocoxigénica. Entonces, ¿cuál es el problema en el TTP? Que idiopáticamente usted puede tener una mutación en la cual el ADAMS-13 no funciona. No es que no lo tenga. Sí lo tiene, pero está mutado y no funciona. Entonces, no se activa la coagulación adecuadamente. Entonces, produce exceso de acumulación de las plaquetas y eso produce la trombocitopenia y el hemólisis alrededor. Entonces, usted, la forma de diagnosticarlo es clínicamente y manda a este laboratorio el ADAMS-13 a ver qué tanto está funcionando. Y si está funcionando menos del 10%, entonces no está activo. Ese laboratorio se le demora más o menos 8 a 15 días en llegar. Entonces, no se quede esperando. Solamente llame al hematólogo y empiece a tratarla clínicamente. ¿Cómo se trata? Reconocerla temprano para hacerle recambio de plasma. Si usted no hace el reclamo de cada plasma, pues se le va a complicar. La microanfibopatía por complementos, esta es un poquito más fácil de identificar. Se presenta exactamente igual clínicamente con falla renal aguda, con alteraciones de estado mental, pero en este caso el problema es que forma el cuerpo anticuerpos contra la membrana basal y se depositan. Entonces, eso es lo que produce el daño renal. Y aquí lo vemos, cómo se está formando el pedacito de fibrina y trombina, se está formando acá. Entonces, en este caso es importante reconocerla para poderle empezar tratamiento anticomplemento, que está disponible y está, es caro, pero está en todos los hospitales. Y en el caso infeccioso, pues tenemos la toxina por el E. coli, entonces dale antibióticos y mejorarlos. El PRESS es la hipertensión y tenemos acá en la parte posterior la hipodensidad. Si es en CAT scan, si es una resonancia, tenemos la hiperintensidad. Entonces, el tratamiento es controlar la presión, prevenir las convulsiones y desembarazar, no hacer mayor cambio inicialmente.